Dan con el paradero y capturan al asesino de la joven madre, Boricua de Montgomery. El hombre, buscado por las autoridades, fue arrestado en el día de ayer. Elvin Almodóvar Rodríguez, de 32 años, finalmente fue capturado en la ciudad de York, en el estado de Pensilvania. Los agentes transportaron a Almodóvar Rodríguez al condado Montgomery ayer en la noche. Se espera que sea procesado hoy por todos los cargos de los que se le acusa. Almodóvar Rodríguez era buscado por las autoridades por el asesinato de la Boricua, Keisla Arroyo Rodríguez. Pero también se le acusa de otros cargos, como allanamiento de propiedad y robo. Las autoridades expresaron su gratitud con la ciudadanía al cooperar compartiendo la publicación de la búsqueda de este sujeto. Se espera el juicio. Seguiremos informando. Arrestan a una pareja por robo en Morobis. Funcionarios de la unidad de propiedad de la zona de Arecibo, conjuntamente a la Fiscalía de la zona, ejecutaron cargos por apropiación ilegal y escalamiento contra la mujer Arelis Rolón Cabrera, de 27 años, y habitante de Manatí, y el sujeto de nombre Yael Román Soto, de 41 años, quien vive en Morobis. Se informó sobre un robo a propiedad en horas de la mañana del día 7 de enero del año en curso, en el barrio Morobis Sur, sector Jobos, en el pueblo de Morobis, donde se dice que los acusados entraron a un almacén rompiendo el cristal y se llevaron la mercancía, obteniendo un valor de la mercancía de 2.761 dólares. Luego, el oficial Elías Cartagena, del distrito de Morobis, logró el arresto de la pareja y le ocupó un carro Mitsubishi Montero. El juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, luego de evaluar las pruebas que le fueron presentadas, declaró causa por los delitos ya mencionados y le impuso una fianza global de 30 mil dólares a la acusada, la cual no pagó, siendo ingresada a la cárcel de Bayamón. Por otra parte, le impuso una fianza de 30 mil dólares también al acusado y ordenó su arresto inmediato, ya que este no compadeció ante el tribunal. Dos hombres son acusados por cargos criminales en Cabo Rojo. Oficiales de la unidad de homicidios del 6C de Mayagüez fueron los encargados de informar la ejecución de los cargos contra Ramón Mercado Rodríguez, de 40 años, y Wilfredo Asencio Rodríguez, de 32, ambos habitantes de Cabo Rojo. Estos dos sujetos se le colocaron cargos por los delitos de ley de arma, asesinato y secuestro agravado. Se dijo en la investigación que durante el 9 de enero del año en curso, los dos acusados, quienes tenían armas de fuego, de manera amenazante e intimidante, se llevaron a una persona en contra de su voluntad hasta el camino de la recolectora que se encuentra en la carretera 307 en Cabo Rojo, donde le quitaron la vida. Los hombres fueron arrestados y se presentaron las pruebas ante un juez que al comprobarlas declaró culpables a los dos sujetos por los cargos ya mencionados, colocándole una fianza de 2 millones de dólares, la cual no pudieron pagar, siendo ingresados a la cárcel de Las Cucharas, ubicada en Ponce. Te informó Mundo X News.